Buen día, amigasos. Estoy cansadísimo. Pequeña bitácora del día. Me levanté a las 6 y media el día. Y eso que yo todo el día me acuesto como a las 4. Desayuné. Salí a las 8 para llegar a este lugar a las 10. Y de ahí no parar. Hasta las 4.20 de la tarde. Llego todo el día de allá para acá. Ya me debo ir a casita. Miren este camino. Una de las razones de por qué me compré camioneta aquí está chiquillo. A veces me toca grabación en lugares así y en auto no podría. Si resumimos el día hasta ahora ha sido muy productivo. Incluso hay unas imágenes de dron que necesito mostrarles que me encantaron. Me encantaron. Los voy a dejar con esta secuencia de imágenes mientras manejo todo el tiempo. ¡Nos vemos! Ya estamos en la casita. Para los que se dieron cuenta, la intro, todo lo que vieron antes, lo grabé hace un rato. Incluso en ese tiempo tenía todo teñido acá. Eso es debido a que lo grabé como hace un mes. Y estaba esperando usar esa intro para algún video. Porque me había gustado como había quedado. Y ya por fin pude usarla. Ahora les quiero hablar de algo brevemente. Así brevemente. No sé si alguna vez les conté. Cuando todavía no estábamos en pandemia. Con la Javis de Ben cuando íbamos a casinos. Pero como ahora no hay casino abierto. Les tengo un datazo. Para gente que le gusta ir al casino. Los que les gustan esos jueguitos. Les tengo Duel Beats. Ellos son un casino online con muchos jueguitos. Si se van a la página. Que obviamente voy a dejar en descripción. Al lado izquierdo tenemos Slots. Donde aquí tenemos algunos recomendados. Mucha variedad. También aquí tenemos Blackjack. Realmente admito que cuando voy a casino. Ese es mi juego favorito. Y también tienen la ruleta. En la pestaña Slot. Les voy a mostrar rápidamente uno. Por ejemplo esta. Sweet Bonanza. Vamos. Buena suerte. Y bien. Ya solo con esta. Ya gané 1.80. Ahora quiero mostrarle Blackjack. Pero es un Blackjack que está en vivo. Nos vamos acá a la opción Live. Voy a comprar aquí dos fichas. Vamos aquí. Bien. Aquí tenemos 10. 16. Y tiene 8. Podemos pedir quedarnos. O pedir más. Vamos a ir por esta. Excelente. Y ganamos. Ahora en la ruleta. El clásico. Uno puede votar rojo, verde o negro. Vamos a votar por ejemplo 2. Puede votar al rojo. Oh. Life. Un datito chiquillos. Si se van a la opción aquí de Referrals o Referidos. Le hacemos clic. Y aquí usa mi código LeoVascunan. Pueden obtener acceso instantáneo al programa de recompensas VIP. Incluso bajo en la descripción voy a dejar el enlace para que van a pinchar directamente. Y podemos hacer el código. Si quieren cargar dinero aquí arriba. Pueden cargar dinero a su cuenta por Ethereum. Por Bitcoin. Además pueden regalar GIF Cards. Muy fácil. Miren aquí tienen la opción de pagar con Paypal, Visa, Mastercard. Si quieren comprar una simplemente seleccionan el método de pago. En mi caso Paypal. Seleccionan el monto. Yo elegí 10. Y lo llevará a esta página. En donde le damos aquí a comprar. Nuevamente hacemos clic acá. Completamos nuestros datos. Y le damos a pagar. Nos sale el aviso del pago exitoso. Luego en el inventario le hacemos clic a nuestra GIF Card. Copiamos el código. Y lo pegamos en esta sección. Así de fácil chiquillos. Hemos cargado nuestra GIF Card. Si tienen alguna duda. Tienen un soporte que funciona 24x7. Le hacen clic aquí. Y le pueden solucionar cualquier cosita. Dicho todo eso. Que lo pasen muy bien. A mi me ha encantado. Blackjack sin duda. Es mi favorito. Ahora migasos creo que ya es necesario un cortecito de pelo. Aquí ya siento que está muy largo y me molesta. Así que en siguiente clip voy a traer ya con el pelito un poquito más corto. Tengo todo hoy día chiquillo. Dormí poco. Aquí estamos. Pelito ya cortito. Arriba igual me dejé un poquito largo. Pero el lado es lo que me importa. Ahora. Si se dan cuenta quizás el audio no es el mismo. Estamos en la casita. Muchas personas me están preguntando acerca de cómo va la ampliación. Cuáles son los avances. Hoy vamos a hacer una pequeña actualización. Porque creo que estamos en el punto intermedio. Desde aquí para adelante lo más probable es que la casa avance muy rápido. Así que sería bueno mostrarles ahora cómo va la cosa. Quizás no tan diferente a cómo lo vieron hace un par de semanas. Pero ahí les voy a contar los detalles de por qué. Los avances realmente están en el segundo piso. La última vez que ellos vieron... Estaba destruido. Todavía lo están colgando ahí. Sí. Miren. Aquí la última vez que ustedes vieron todavía estaba como todo destruido. Estaba colgando algo de ahí. Ahora ya se puso directamente acá. El baño si se dan cuenta está totalmente destruido. Lo cambiaron todo. Incluso hasta esto nuevo. Esto también. Sacaron todo esto. Esto por acá nuevo. Esto es porque aquí vamos a hacer un baño totalmente a nuestro gusto. Incluso la Javi tiene una especie de plano que hizo en 3D. Ahí les voy a mostrar. La diseñadora. Se van a ir a la cosa. Ahí les voy a mostrar en detalle todo lo que queremos para este segundo piso. Aún está por acá la puertita que iba... ¿Dónde iba esta? Ahí. En tu sala. Acá en mi sala. Aquí está mi estudio. Les sacaron ya la puerta. La dejaron acá por un rato. El estudio ya tiene algún avance. Algo pequeñito, pero tiene. Si se dan cuenta ya tenemos acá porcelanato. Ya tenemos algo. El frague. Falta... Bueno, y también hay que limpiarlo. Falta dejarlo tiquitaca. Y otro punto importante es que pusimos ya algunas luces que realmente quedan muy bonitas. ¡Eso! Es lo que queremos. Hermoso de noche. Se ve muy bien. Aquí está el frague. Esto es lo que va entre medio del porcelanato. Si se dan cuenta va a quedar como este colorcito. Como gris, grafito, por ahí. Está bien bonito. Eso lo van a hacer casi al final. Así es el porcelanato. Es súper, súper bueno. Está cochino esto. Pero en sí es, primero que todo, grueso. Eso es bueno. Y también es... Bueno, buen resistente. Duro. Es duro, resistente. Eso es lo bueno también. A mí me gustó porque tiene este color grafito. También compramos con la Javi ya la pintura. La pintura del estudio ya la tengo menos pensado. Creo que alrededor va a ser como un poquito gris. Y arriba blanquito. Y todo lo mueve blanco. En mi mente se ve bonito. Y con harta luces. Y con harta luces. Sí, luces. Y gamer. Y nuestra pieza. Ya Leo les contó más o menos cómo va a ser su pieza gamer. Pero acá la pieza va a ser como siguiendo el mismo patrón de colores. Vamos a ser como bien monocromático. Sí. Como en la escala de grises. Ya aquí va a ir como todo un piso rotante. Un gris muy clarito. Ya lo compramos. Que ya está listo. Se compró hace como dos semanas. Muy bonito. Y al parecer eso va a ser lo último que se va a instalar. Sí. Porque es lo que hay que cuidar más. Exacto. Y se va a manchar. Entonces van a pintar todo. Van a estar todo listo. Ponen el piso rotante. Guarda polvos. Y se van del segundo piso. Ahora si se fijan. Ya están puestas las luces. Uy. Guapa. Ahí está. Ahí está la primera corrida. Tenemos esa primera corrida. Y la otra está allá. Eso. Es como una pasarela. Ahí está la otra. Es como entre una pasarela. Y esta cuestión de esta pista de aterrizaje de la luz. Pero me encanta. Y aparte que son cálidas. A mí me gusta mucho la luz cálida. Sí. Acá arriba. Justo en esta parte. No le pusimos. Porque si iba a ver demasiado demasiado iluminado. Y está el aterrizaje. Sí. Demasiado. Entonces dejamos como esos dos sectores con luz. Y lo otro que falta en esta pared de acá. Va a ir todo un papel mural que no lo trajimos. Ya llegó a la casa. Sí. Pero muéstralo. Muéstralo. La Javi compró este papel mural por Zodimac. No sé si lo logran ver con detalle. Igual aquí se ve gris. Es blanco completo. ¿No nos dimos cuenta cuando llegó? Sí. Pero lo vamos a pintar. Tiene una rayita así con relieve. Muy bonito. La idea es que vaya aquí, ¿verdad? De aquí hasta acá. Todo eso que viene hasta acá. Iría con ese papel mural. Y pintadito como un gris un poquito más oscuro. Ahora le voy a mostrar en detalle cómo esperamos que quede el baño según lo que la Javi tiene planificado. Por aquí está. Fíjense lo bonito que se ve. Entonces, por ejemplo, ahí donde va la ducha. Eso va a ser ahí. Justo ahí. El tema es que nosotros queremos poner ahí una especie de porcelanato diferente. Como de madera. Como de madera. Sí. Estilo madera. Diferente a todo lo demás. Incluso acá abajito también la vamos a poner. Por lo mismo, ya trajeron acá, vos maestro, la ducha. El siguiente desafío es que terminen el baño en sí. Y ya podrían empezar a poner los porcelanatos, el mueble, que todavía tenemos drama con el mueble. Y ya enchularlo, porque quede bonito. Eso es lo más entretenido. Está bonito. Te pusiste, ¿eh? Qué diseñador de interiares. Javi, Javi. Entre comillas, ustedes quizás no han visto mucho cambio, pero realmente hay cambios. Nosotros estuvimos todas estas semanas comprando las cosas para acá. Viendo bien el tema del baño, ya definiendo, concretando. Ya hay otra parte de la casa que todavía no podemos mostrarles, que es el mayor avance que llevamos hasta ahora. Todavía no podemos mostrarles, chiquillos, porque tenemos que guardar cierto grado de privacidad. La Javi se dio el trabajo de diseñar también cómo quedaría el primer piso. Cómo debería quedar. Miren esto. Así, le va a poner muy valido. Así sería la casita. Miren esto. Qué belleza de casa. Oh, no. Se va a quedar bonito. Obviamente falta más decoración y eso, pero está como lo grande, los muebles y esa cosa. Aquí te aclaro los espacios, cómo van a ser. Exacto. Ya le vamos a mostrar... Va a quedar bacán, amor. Va a quedar bacán. Ya tenemos como todo el plan. Ya se está ejecutando, chiquillos. Eso ha sido lo que hemos estado esta semana, en verdad. Lo que cuesta es concretar. Es decir, ya, este color. Esto vamos a hacer. Esto es espacio. Aparte que nos gusta un color un día, al otro día nos gusta otro. Siempre en una escala de grises, pero no. No, que es más oscuro, que es más claro. Ahora, un tema muy importante. Estoy investigando a esto acerca de cómo hacer que la casa después sea una casa totalmente inteligente. Ya empezamos al tiro. Al final, creo que me voy a decidir por tener Alexa. Creo que esa va a ser. Y lo primero, que es que quiero que el interruptor sea bonito y funcional. Entonces, aquí, acaban de enviar. Directamente el tren del Santiago. Uy, amor, parece que lo enviaron blanco. Me imaginé. Blancos. Yo lo había pedido negro. Pero ¿sabes qué es mejor? Así no queda tan contrastado. Como lo que habíamos hablado la otra vez. No sé, yo quería negro. Porque la piso y vuelvo a ser clarita. Me gusta. ¡Ay, negro! Soy hablador. Leonardo está ahí pelando. Ya, me encanta. Es que me asusta, ¿cómo quieres? ¡Bien, ya, ya! Estos son simples. Este es doble. Bueno, al final compré cuatro de estos. Bueno, aquí dice la marca es BeHome, Smart Life. Esto funciona perfectamente con Alexa, con Google. No sé si con Apple, pero en verdad yo voy a usar Alexa. ¡Sí! ¡Ay, cuáste! Estaba a trajear. Yo creo que ya no sabía que vino. ¡Ay! Tiene preparado. Mira. Estás guapita. Si alguien sabe de la felicidad, ahí está. Esto va a quedar aquí. Mira, se va a ver acá. Bueno, eso específicamente va a estar allá. Aquí. ¿Estás pasando? Mira, cambia. Sí. Entonces uno toca los maíz bien touch Y también lo puedo manejar de celular Eso a grandes rasgos Después vamos a cambiar esto por triples Aquí también porque aquí supuestamente Va a ir la camita Entonces necesitamos ahí Y ahí Bueno y en realidad esto también Por ejemplo este del baño también hay que cambiarlo Lo que yo compré de inteligente fue Para esta, para esta del baño Para esta, la subida de la escalera Y la de la oficina En resumen dentro de poco deberíamos tener Todo esto listo Yo creo que dentro de muy poquito Y luego ya pasamos abajo y terminamos todo lo que queda Eso en resumen chiquillos Una pequeña actualización Quizás se ve poco o se ve mucho No sé, va a ser el criterio de ustedes Lestito pero seguro Amigazos con eso ya vamos a ir cerrando el videíto Espero que les haya gustado Una pequeña actualización Y que hacía falta Espero que muy pronto haga un video De la misma forma Para ya tener avances notables Frente a todo lo que han visto Gracias a todos los que se han mantenido ahí Muy al tanto Yo por mi lado antes de cerrar Voy a enviar los clásicos Cinco saluditos El primero es para Kat B El segundo para Claudia Aguayo El tercero para Teco Cuarto para Álvaro Cam Y el quinto amigos para Oscar Paredes De acá les mando un gran besito a todos Y nos vemos muy pronto en otro video ¡Ciao!